... ... ... ... ... ... ... Pues... ...vamos a bajar abajo, que he visto algo de metal... ...para coger metal, o sea hierro, hace falta pico de piedra, el de madera no vale... ... ... entonces voy a cogerme mi pico de piedra... ... 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 tienes el pelo más rubio no y un casco de oro jolín donde hay que se note no es lo que tenía no tenía hierro no tenía diamante no me he puesto de hoy y el que se mordió porque era lo que tenía qué pasa que me estoy muriendo de hambre no te habrás comido tienes algo espérate espérate pan te puedo dar pan y tres horas quieres un poco de carne pilete si tienes no me queda mucho más pero cómo estás bajo mínimos también no encontremos vacas un bicho buey o algo de esto comete dos de estos no no me quedan tres mulillos de pollo ahí en carne llenos no pues come pasar en el bote tan lleno como puedas sí que voy a comer espera que tengo pan jolín y ese ruido eructa o qué no es de al masticar adiós ahí hay algo ah ya le vi sus muertos atrás ay que eres yo hostia si soy yo está ahí un arquero y un creeper no me has matado genial apúñala por las cuerdas nada es igual a ver ahora llego y cojo las cosas ay la madre que le parió es que no le veo es que tan oscura es que estoy dando espadazos por ahí a lo que pillo uy esto está lleno de cosas flotantes ay te voy cogiendo espera yo no estoy ya llegando ah vale no sé pero yo no veo nada tienes antorchas ah vale no puedo acordar de ellas ay pero bueno que no puedo coger la mitad de mis cosas y eso no lo sé fallo del juego supongo si yo tengo todo lleno y no puedo tampoco hacer nada no me cabe para o sea no tengo espacio para las ¿te sobró una maladana? eh pues igual si espera ahí te la dejo ¿dónde he dejado yo las antorchas que les he soltado? madre que lo parió ay esto está lleno de cosas flotando digo jajajaja y una antorcha suya jajajajaja yo me estaba volviendo loca mi casco cabrones ves no se pueden llevar cosas golosas que luego te las roban yo ahí disimuladamente te ay payo que casco más guapo tienes claro a ver si podía darte el palo jajajajaja envidia chavisina bueno ahora de momento no se oye nada ni se ni sabe nada ni sabe nada parece que llevas las botas estas de cuña interna que se llevan tanto jajajajaja que estas quitando o sacudiendo por aquí estopa había hierro ahí mira santas pero siempre ¿de dónde salió el tipo crítico? a dar la vuelta el cabrón por atrás mira que cabrón no digas palabrotas que igual después no tienes que subir el vídeo vale 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 no me acuerdo de mí me da un rayo luego me quejaré esto era un canal para menores de 14 y ahora me demarcan como porno no pues hay y hay hay es que sabes que pasa que me desentro porque en vez de estar con la cruzita yo veo la espada y donde le doy con la espada digo oye le voy a dar con la espada de frente pero tiene que ser con la cruzita con la cruzeta échate para atrás un poco échate para ya me estaba quedando ay, la mar ¿te acuerdas de la dinamita que cogimos en el templo? sí por cierto, antes como la vi flotando te iba a preguntar ¡ah, dinamita! échate para atrás ya, soy una cancina no coach más para atrás y por cierto, tú tenías mi casco ¿ya? ¿no te dije que yo era una envidiosa y quería tu casco? ¿por qué tú sí y yo no? ¡ay, loco Abel! ¡la envidia! ¡qué fue mala! ¡muda niña! bueno, le doy a reaparecer, ¿no? sí y tendrías que salir al lado de la cama si no me preocupo sí vale voy en tu búsqueda no queremos que llueva oh, madre ¡ay, lo que no tengo de nada y es de noche! tú métete al túnel que al túnel no te sigue nadie sí, sí, sí como me vuelvan a matar bueno, tampoco me iban a enviar muy lejos ¿no? por eso ¿qué es lo peor que puedes hacer? ¿qué tal van a subir las escaleras? ¿está nada? bueno, pues está una ya un poco mayor para andar que no te veo ¡ay! a ver que tengo yo una postura aquí muy rara vale ahora me saldrá algún bicho, ya verás será tu venganza por quedarme con tu casco ¿quieres un casco hermosa? ¿qué tal van a subir las escaleras? ¿qué tal van a subir las escaleras? ¿qué tal van a subir las escaleras? ¿no? por aquí por aquí bien, 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 bien sigue a ver, media vuelta por aquí ¿por aquí por arriba? ¡ah, arriba! por donde venías a ver ¿Ves? Es que yo a mí este giro me pone un poco loca, porque no soy... Ahora... Se me traba ahí el asunto... ¿De andas? ¡Ay! ¡Qué alegría verte! ¿Y del agujero? ¡Bien! ¿Dónde estoy? ¡No veo! ¡Se me ha quedado la pantalla negra! Estas un poco a oscuras y un poco rodeadas, ¿no? Estoy muy a oscuras, no veo nada... ¡Pantalla negra! ¡Ay, su puta madre! ¡Que no tengo nada con que defenderme! ¡Mira para arriba! ¡Te estoy haciendo escalera por aquí! Sí, pero yo es que no veo, o sea, estoy dando palos de chivo porque me... ¡Xiu, xiu, xiu, xiu! ¡Xiu, xiu, xiu, xiu! ¡Xiu, xiu, xiu! ¡Xiu, xiu, 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 xiu! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver, criptofe! ¿Ves algo? ¡Arriba cuando miro sí! ¡Venga, a ver! ¡Échate un poco de atrás! ¡A ver! ¡Ahora ya puedo subir! ¡Que te falta un escalón! ¡Ahí! ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué le estoy llevando con la mano? Creo que con un puñado de carbón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que no veo ni lo que es! ¡Veo que tengo! ¡Los mineros es lo que tienen! ¡Ay, por favor! ¡Cala, que te descuidas te la diga! Pues será porque cambia piedra o algo así, ¿no? ¡Sí, o a papel! ¡Mira! ¡Sí, o a tejer! ¡Menos cachontelitos! ¡Sí! 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 ¡Ahí andas! ¡Y se acabó la cueva! ¡Vale! 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 ¡Hay un poco de hierro por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cree que me decías, sube, sube! ¡Con la manuca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo picando piedras con piedras! ¡Qué era! ¡Estaba montando piedras con piedras! ¡Vente para acá, a ver si todavía encontramos tus cosas! ¡Espera! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Vale! 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 Vale. ¿Qué nos ponen? ¡Ah! Oigo por ahí un bicho. Se iba a preguntar a ver si nos ponen este ambiente romántico, luz tenue. Ya no sé por dónde estoy y ahora. Nada, ya desaparecen tus cosas. Oh... 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 Ah, vale. Oh... 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 ¡Suscríbete al canal!